Una Draculaura que se compró muchísimo en su día y lo tiene 50.000 personas Que un modelo exclusivo que salió en 2013 y solo se vendieron 2.000 unidades en el mundo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí Entonces también depende de muchos factores Pero sí, sí, lo que se valorizan Y el estado, claro, es que es eso Si es de primera mano, o sea, de primera mano O sea, cuando salieron costaban 20 euros, ¿no? Pues de primera mano esas muñecas O sea, nuevas en su caja Te cuestan ahora mínimo 50 euros Te cuestan el doble o el triple, ¿sabes? De lo que costaban en su día Es la nueva criptomoneda Y ya te digo Y ediciones que solo han salido en determinados países Que esa es otra Yo, por ejemplo, tengo una que es de México Que solo salió en América Latina, creo No salió en Europa Salió en América Latina y en Estados Unidos Y... De segunda mano en buen estado Pues de 90 euros para arriba Es un vicio Si no para, si no para He venido a la rada, Dani Entonces, y a veces es lo que dice Dani también En Wallapop hay gangas Porque hay gente Claro, dices Es que esto Esto lo tengo que pillar ya Porque es que Es que Vamos Son cosas únicas Si te sientes súper realizado O si te sale bien Claro Claro, cuando lo cagas Dices, joder Me he pillado esto Que vale muchísimo más A un precio que vamos Exacto Y está comprobado Que como te esperes Unos días Te lo quitan Porque igual que tú Hay otros listos Exactamente ¿Varte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces eso Y llevarse el oro O sea que hay que esperar unos añitos Y lo venderías No, no las voy a vender Las que tengo me gustan Claro Entonces como a mí Ese es el problema Que al final Dices, joder Luego se valorizan y tal Pero es que si al final te los quedas Pero ojo Claro La había dado muchas vueltas No, no En plan Puede que tengas que ¿Sabes? En el momento de necesidad Yo creo que tampoco lo vendería Pero a ver Conociéndote No, bueno No, y que sabes que si lo vendes Y luego lo quieres volver a comprar Te va a valer muchísimo más Sí, eso también Es que esa es la cosa Por eso hay que comprarlo ya Porque dentro de unos años Te va a costar más Claro, pero al final es eso No vas a A usarlo para Luego No, no De repente ya es como colección Sí Yo sí Si fuese millonario Aunque llega un momento Que el dinero ya Tiene un café con ellos Yo lo que haría es Me pillo uno Para tenerlo yo Y otro nuevo Sin montar Ah, como inversión Ese sí es para revenderlo Dos Claro, si tienes dos Ahí sí Eso la da Y el otro Pero claro Tener dos Es que es ese momento Pues ya vas a ser tan rico Que no necesitas ni revender Ni nada Si te puedes permitir eso Es que ya Eres un ricacho Ahí va Joder Joder Si, si, si Si, si, si Ah, vamos Y hoy ya ha empezado El Den Ring Ostras Ya He llegado a la parte Donde me quedé Ah, no En la de Sasha's Creed El Valhalla ¿Qué pasó con él? ¿Qué terminaste? Sí Y te dije Que el final Era uno de los peores Que he visto En un videojuego Ah, vale Y el DLC ¿Los DLCs Todos los ha jugado? Es que No Todos los del Valhalla No Uno me lo vi Por Youtube Sí Uno en el que sale La protagonista De Odyssey ¿Cassandra? Sí Me gustó bastante La verdad Es que Guau Me encanta Cassandra Si vendieran figuritas De ella Me he comprado una Yo soy Team Alex Alex ¿Me has dicho? Sí También Aquí tenéis Para comprar un bot Si podéis Es que yo ya he comprado Uno Se me va a morir El mío Como sigue en zona De un mozardo ¿Por qué? Pero eso Es porque Te están ¿No? No ¿Eh? ¿Eh? Este es ¿Qué es? ¿Qué es? Pero de todo ¿Qué sigue Comiendo? ¿Qué es? Ahora Te voy a salir Las últimas dos balas del cargador que estoy utilizando en medio de violar Ojo, ¿por qué en bala? O sea, le he dado Me matan Me van a matar a la voz Yo solo quería curar Acabó Bueno, pero si te te cura, ¿no? Con la reputación Sí, pero el bot Tengo el sentimiento de que vamos Tenemos gente en el texto Ah, pero si esto dice que está por ahí Los del contrato están en el texto Están aquí, detrás nuestro No, hay que matarlos Ahí va No, no, para allá, para allá Está muerto Ah, vale, ya Ya entendí ¿Ves? Ah, no, por qué vas a ver Eh, queréis abrir un tesoro sin mí Estaba ni ahí con la oreja Sí, sí, sí Corre, corre, corre Que venga Muy bom Oh, Dios Ostras, maripita ¿Qué hace? Está loco Mira que es tonto Como alguien toque ese tesoro Rebunca el coche No, Dios No, Dios ¿Qué hace? No, Dios No, Dios No Otra vez es que nos van a matar ¡Ay, mierda! ¡Nooooo! ¡No! ¡Mierda! ¡Corre, corre, atrás! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ahora sí, somos equipo! Somos equipo Estoy aquí, estoy aquí, no me hago Encima de esta puta mierda Eh, que viene uno ¿Dónde, dónde? ¿Es el bot? No sé, pues es que ha caído volando Sí, sí, sí Hay un bot enfadado por ahí Nos ha seguido el cerdos Se va O no Pues, ¿dónde vamos? ¿A la cámara? Está sin abrir la cámara Venga, vale Venga, vamos Ay, joder Hostia, la música está guapa Sí, pero estoy teniendo problemas No pasa nada, yo te lo pico Madre mía, madre mía No estuvo nunca más Que tardamos menos andando Ahí ya llegamos Queda poquito Hay gente, eh Tenemos gente delante Gente delante ¿Qué? ¿Qué es? Por aquí Sí Sí What the fuck Muerte, muerte, muerte Vale, bien, bien, buena Vale, ahora Luis ¿Por qué escapaba si tenía luz? ¿Para luchar? ¿Para luchar? ¡Para! Buenísima Ya, eh Vamos a juntarnos Te viene, te viene, gente Va como un enfermo Ya lo veo Ya lo veo, tío Qué, cómo me ha dado, tío Falsísimo, hombre Corre, corre Me confundo con el bote este que tiene no sé ni dónde estoy tenemos que irnos de zona 120 nos tenéis ahí ha muerto uno ¿qué dices? vale, 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 es que aquí, es que aquí no, 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 que te quiero mandar a zona hay que ser entre los dos cómo que entre los dos? no, no, se puede, se puede me voy con martillo, me voy con martillo, hasta luego oye, y en la zona no te cura lo de la mala recortación no te curas, no te curas dios, dios, dios madre mía, madre mía está un pedo de vida ha revivido tío estaba intentando detenerlo no 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 ya no te viene te viene vámonos vámonos está detrás nuestra vale ahora hay que estar con luz claro nos que ha revivido me lo he vuelto a cargar qué buena luis por favor vale tengo minis ah se me estoy curando claro la mala reputación tu mala que mal hay gente por ahí ha fallado el tiro voy recargo y nos movemos pero espérame ahí voy voy hay luz aquí adelante si la verdad al menos el oro al menos el oro vamos andando ya no a patito pero no estoy con el tiempo he hecho el tiempo vale estoy por ahí dentro a la cueva no aquí hay uno hay tres ahí arriba no jodas si son tres los estoy viendo más de tres hay tres hay dos tríos chicos tenemos que vamos a ir por la izquierda ah si los veo ah ya está ya está solo da un poquito a ver dani tenemos a alguien más yo soy el coche yo soy el coche yo soy el coche construye todo alto eh pues destrozo la debajo yo también tiene ala delta yo no ah si se ha pirado en ala delta claro el coche quiere coño tenemos que ir a zona chicos la zona cierra aquí vale mucho topo tenemos que coger esta montañita si tenemos la montaña esta es la final osea tenemos el high ground si hay gente hay gente venid 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 aquí estamos muy bien tienen que venir luego aquí se nos cierra aquí vale 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 voy haciendo mi base tranquilamente venid y a ser felices no les veo ahí adelante en la corona mira a la izquierda vale marca lo de la tormenta joder 2 y 1 creo son 2 y 1 son 2 y 1 vale están todos ahí ahí justo abajo están yendo por la izquierda van a venir por aquí al final vale vale pues le ganamos por aquí y para allá hay que ver donde cae hay que ver donde cae ha caído abajo otra vez está aquí detrás de la ruta hay que romper la ruta hay que romper la ruta se ha vuelto a pirar vale a ver donde cae ahora 3d7 está blanco eh un ultimo le da la ultima vale los ultimos los ultimos que están mira la bonita solo nos queda este eh para estar ahí dale dale que bueno